... Había una vez un pobre niño que no tenía padre ni madre todos se habían muerto y ya no quedaba nadie en el mundo lo dejaron solo ¡Marí! ¿Qué pasa? ¡Marí, vamos! ¿Qué es hora? ¿A dónde? No sé yo y él se fue y lloró día y noche como no quedaba nadie en la tierra quiso ir al cielo y la luna lo miraba tan risueña y cuando llegó por fin a la luna era un trozo de madera podrida me parece que nos alejamos demasiado me parece que nos alejamos demasiado ya esto está muy oscuro tengo que irme no vas a llegar muy lejos ¿por qué me hablas así? ¿hace cuánto ya que estamos juntos, Marí? dos años ¿sabes cuántos años más vamos a estar juntos? ¿sabes cuántos años más vamos a estar juntos? ¿sabes cuántos años más vamos a estar juntos? y entonces fue el sol y cuando llegó al sol era un girasol seco tenés frío, Marí sin embargo estás caliente como te arden los labios viento ardoroso de puta sin embargo yo daría al cielo por besarlos otra vez y cuando se está frío ya no se siente frío con el rocío de la mañana te vas a sentir más frío ¿qué estás diciendo? nada mira la luna que roja está sí como un cuchillo ensangrentado ¿te pasa algo? estás muy pálido quiero no no toma no ¿Cómo? ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te morís? Todavía estás viva. Y ahora, y ahora, está muerta, muerta, muerta. Cuando quiso volver a la tierra, era una olla del revés y estaba completamente solo. Y entonces se sentó y empezó a llorar. Y sigue aún ahí, sentado. Y está completamente solo. Y ahora. Y ya está. Está completamente solo. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!